En la salud ocupacional, nosotros nos dedicamos a fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Ya fiscalizamos diferentes actividades como la construcción, la minería, algunos bancos, financieras y diferentes tipos de actividades a nivel regional. En relación a género, ya que es lo que se está consultando, nosotros como unidad tenemos incorporado este tema. Porque efectivamente se han visto algunos logros en materia de normativas. Tenemos el 594 que tenemos algunas modificaciones, como en el artículo 9 que se modificó y se incorporaron los dormitorios para mujeres y hombres. Entonces, en algunas áreas que eran masculinizadas, que eran trabajos de varones, digamos, se han podido incorporar a la mujer en estos ámbitos. También tenemos el tema de los baños, también los baños ahora se agregó, ¿no es cierto?, para las faenas forestales, hombres y mujeres. Entonces, se han podido incorporar mujeres en este tipo de trabajo. Existen muchas normativas que han ido mejorando este tema. Entonces, efectivamente, el empleador, muchas veces por desconocimiento, no les da a conocer al funcionario que existen estas normativas. Entonces, es importante que se acerquen acá a la Seremis si tienen duda y nosotros les podemos ayudar en estas materias. Gracias. 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 Gracias.